Señor Jesús, por amor a los hombres has querido permanecer sacramentalmente entre nosotros. Haz que experimentemos tu presencia, abramos nuestro corazón a tu palabra y misterio, y te adoremos con espíritu filial para que, rogando por la paz y salvación de los hombres, aumentes nuestra fe, esperanza y caridad, y suscites en nosotros el deseo de participar en la Eucaristía, y de adorarte sin fin en el cielo. Tú te vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.